¡Suscríbete al canal! 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 O sea, estoy toda la hora 3 contra... ¡Se mueren putas! ¡Oh, sep, 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 papá, sep! O sea, toda la hora estamos 3 contra 2. Digo, 2 versus 3. Pero si se dan cuenta el Varus que es auto-sup por verga. O sea, te faltan las guardas, Varus. ¿Entenderon, chiquita? No naciste para ser ADC. Y yo nací para ser super casero. Bueno, en realidad, no, son KS los que hago. Son algunas kills que... No lo harían dégolas. Tengo que aprovechar, mandarle todo en mi combo. Y bueno, no es mi culpa que lo mate. A ver, a ver si lo hacemos. Es que... La concha de la lora, la concha. Ya saben que estamos aquí. Ya saben que estamos aquí. Toca coger. Toca coger. La puta madre, la puta madre de la Poppy. ¡Pijazo galáctico! ¡Verga! Quería zafar la maleza, pero la tengo de Ica, la popa. No, 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 no. Es que no aprende, no aprende. O sea... El rey de los subtoros está aquí, hermano. Trader Roots, mejor dicho. Así que no tengo ulti de nuevo, eh. Si no valía madre. Caí. Mira, era un triple kill. Ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Buena, Fais. Buena. A ver si tiramos esta. Está ganada la partida. Está bastante easy, la verdad. O sea, 22 a 13 le vamos rompiendo el orto. El Grey tira para la mierda la cosa. Cuidado con el baiteo, Vladimir. Vive el límite, todo, Vladimir. Siempre puedes... ¡Ay! Y bueno... Muchas vidas tenían ya, Blady, eh. ¡Vas a cagar, caer! ¡Freke! No, no, no. Lo que juego con Lutz. Lo que juego. O sea... The Dark Blade. No tiene nombre. No hate name. Está ideal para tirarla, eh. Cuidado. No, 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 no. No quiero ni ver. No quiero ni ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira ese bardo, garaje. Que se armó, papá. Mira ese bardo. Se muere. ¡Ay! No tengo ulti. La concha de alor. Bien, bien. No matan, no matan, no matan. Bien, bien. Freke. Mientras tanto yo estoy aquí mirando. Pues sí me doy cuenta. Claro, estaba como un espectador ansioso para ver quién ganaba esa... Esa Batreful. Esa batalla cósmica. Pero mira cómo está Surprise, papá. Mira cómo está Surprise. A ver si lo salvo. No, no lo salvo una mierda. ¡Escapate, carajo! No, pero no se me va a escapar la mierda. Ok, aunque la popa lo ayuda, eh. Lo ayuda a escaparse. Soy jungla, no supo, dice la popi. ¿Qué dice? ¡Ay! ¡No me pude tomar al dragón negro de algunos ojos! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Freke! Buena por ese Vladimir, papá. Esta partida está totalmente dominada, eh. O sea, lo estamos sijeando como nunca antes. Uy, no, güey. También se emociona el Vladimir. Y así no se puede a veces. ¿A dónde carajo estará? Se fue a la mierda, la putita. Me acabo de acordar que tengo la tipa en el número 3. Yo les dije que me iba a olvidar. ¿Vas a cagar, popi? ¡Pegalo! ¡Vay, pe... ¡Ah, bueno! Toda la patrulla tiga... ¡Bueno, el Caín! ¡Ah, bueno, el Urgot! ¿Qué? ¿Estamos campeando como los mejores los chupapigas o qué? ¡Uh, no, 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 no! ¡Vladie, salí de ahí, Vladie! ¡Salí de ahí, Vladie! ¡Mintel Grey! Está diseñando el escarabajo. Y el Varus está ahí. No sé, chequeando con su cara a las brujas. ¡No, no lo van a matar! ¡No lo van a matar! ¡Sí lo matan! ¡Bien, ahí! ¡Se muere el Urgot también! No, no se va a morir ni en pedo ese, eh. Ni en pedo se muere. No, Legolas, no. Lo que había sensuado es decir que lo mataste. ¡Vas a cagar, flaca del orto! ¡Oh, vas a cagar! ¡Ay, le caguezando la mierda! ¡Bueno, cuándo no! ¡La popa! Yo ahora me voy a hacer el sombrero. Me chupo un huevo todo. Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan. ¡Oh, caí, lo matan, la caí, lo matan, la caí! ¡Dale, mataron, caí! ¡Oh, bien, friki! ¡Buena, Fries, buena! ¡Y para esta wea si te deje mir! ¡Uh, le van a romper el orto! ¡Le van a romper el orto! ¡Oh, bueno! ¡Best escape in the world! Seamos sinceros. Lo hizo así al azar y dijo... ¡Ah, mirá! ¿Qué pasó? ¡Me salvé! Toqué todos los botones y bueno... ¡Salió, salió! ¡Hijo de puta! ¡Pruébelo bien! ¡Se podía decir que tengo team! Encima salió con las manitos para arriba, dice. Ya lo voy a ver bien. Dale, Legolas, dale, apurate, saca esas flechas. Mandarle por culo a la Shein. Dios mío, la Shein. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Cuidado con el baiteo! ¡Ay! ¡Le salve el orto! ¡Le salve el orto! ¡Le salve el orto! ¡Oh, no! ¡No le salve el orto! ¡Se muere Big Kill! ¡Pero bueno! ¡Qué pesados que son! ¡Si no es blanco, es negro! ¡Si no es el Chupapiga! ¡El otro Chupahotos! ¡Hijos de mil puta! ¡La concha de Burgos! ¡La concha de Caín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Legolas, bien! ¡Bien! ¡La tiran! ¡La tiran! ¡Tírenle! ¡Carajo! ¡Tírenle! ¡Se va a morir la popi! ¡No te vas! ¡Ay! ¡Dios! ¡Cuando uno más lo necesita! ¡No está la ulti! Bueno, al menos tiramos la... ¡Esta mierda! ¡41-27! ¡Ganamos! ¡Temenda partida! ¡No! ¡Se murió! ¡Eso que tira escudo, eh! ¡No, no, no! ¡Varos! ¡Vení para aquí! ¡Vení para aquí, Varus! ¡Vení! ¡Ay! ¡La concha! ¡Bien ahí! ¡Varos! ¡Papá! ¡Se muere, Varus! ¡Pero salí de la órbita de la escu! ¡Varos! ¡No llego más! ¡No llego más! ¡No llego más! ¡No llego más! ¡Va a cagar para adentro, Lurgot! ¡A ver si llego! ¡Vas a cagar, Lurgot! ¡Se muere la Poppy! ¡Se muere la Shee! ¡Oh! ¡Friki! Bueno, uno tiene que morirse ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Yo no me había chocado con las cositas esas! Siempre la mentira presente Era el Serahin ¡Perdón! ¿What? Bueno, al menos Grave tiró a Shatofe Estoy jugando por la mierda ¡Me desconcentré! ¡Este varón es nuestro! ¡Bien, bien, bien! ¡Así me gusta! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se muere el Chupapiga! ¡Friki! ¡Dios mío! ¡Qué tanque que está Lurgot! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde se fueron? ¡Ah, se van allá a tirar bots ¡No, no, no, no! ¡No sé qué pasa! ¡Pero se muere la hija de puta! ¡Cómo se escapó! ¡Cómo se escapó la mierda! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡No me tiré de escudo pensando que... ¡Se mandó a 4! ¡No me tiré de escudo pensando que no me iba a matar! ¡Pero verga! ¡Nos tira el mid! ¡Y el Grey está haciendo los minions! ¡No voy a poder sostener la mentira solo! ¡La puta madre! ¡Dios, Dios Grey! ¡Ya era hora que vengas! ¡A ver si lo matan a la Poppy! ¡Bueno, Frecky! ¡17 asistencia! ¡La puta madre! ¡Se arrabando se muere! ¡Echo, Frecky! ¿Cómo estás Vladimir jugando? Me parece que es el mejor que juega de todos Por fin, igual me toca un Vladimir bueno Siempre está un 2 en el enemigo Era muy fuerte Bueno, gracias, eh Gracias por llevarme con vos, hijo de puta Salado el tema, eh Partida larga Está lejos de terminar La Poppy me quiere campear La Poppy va a cagar, entonces Hija de puta de niaguar Dale, dale Que ese varón es nuestro ¡Uno! Está toda la patrulla de garchada ¿Qué hace? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡La Poppy! ¡Ah, guay! No, 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 no Salga, salga, salga Lo van a hacer 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 ¡Ay! ¡Varos! Tendría que haber Intentado Jovarla con la ulti Bueno, al menos Tendría que iré a mi tinta Acapo Salado el tema, salado Empecé como un campeón bisteando Después de su AP Me caí por los Alpes Y bueno, que haces Grey, que haces Grey En la mapa Bueno, lo mató, lo mató al menos Se fue con olor a la basura Claro que Grey pega bastante Siendo que no tiene un buen score Pero claro, si se pasó todo el día En la cumbra Hijo de puta No puedo ayudarte, Isabelo, no puedo ayudarte Chiquita, bien ahí Papá, bien ahí Matelón, matelón, matelón Este burgo es muy tanque Es muy tanque, no se lo puede bajar más Dale, dale Dios mío, bien, bien Lo tiraron al menos Lo tiraron, salí, Baro, salí Le van a romper el orto Le van a romper el orto, que no había contado Ay Yo diría que era China, eh Perfecto Estamos solos, chiquita Comprendelo Cuidado con el baiteo No, 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 no Está campeando, está campeando allá Yo sabía que me estaba campeando No, no Se muere, se muere Oh, freaky A menos la mataron, a mierda La mataron Me escapo, me escapo No, mira vos, tenía el caín encima No, no lo vi, no lo vi Dale, Fries Ay, Dios Nacieron con culo Morirán con culo Los hijos de pum Valimos madre Valimos madre Valimos todo Son cuatro vivos Porque dos No, no No puede haber gastado así La bull Ay, el vladi Ay, el vladi No, 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 no Y la DC más inútil Dice Grace Pegá a DC No sabe ni a quién pegar No, no No le puedes Hacer focus al urgo No le puedes No puedes enfrentar A un tipo que tiene Diez mil de vida La concha de la lora No, no está La gana La gana La gana Quedo yo solo Con el Grace Vas a cagar Bien, bien, bien Se muere el urgo Se muere el urgo Se muere el urgo Freke No tenía antes La cagada Se muere Oh Fijazo hasta Dale, dale, dale Bien, bien, bien Me transfirió a toda la gente A la puta madre Me transfirió a toda la gente Mi sechón de transfirante De la gente No puede más Está ahí Pidiéndome por favor Clemencia Barbacán Clemencia Se va a armar El bardo maestro Ay, el que muere aquí La caga La pechilla Queda como el Messi De las finales No, Caín No, esta vez no, Caín No, 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 Caín Quería la maleza Quería el hijo de puta Ahora te voy a romper el orto Chimapica del orto Se muere Peque Que siempre a mí Siempre a mí La puta Murió Vladimir Mientras tanto Grave Haciendo los niños allá No, salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Y bien Ahí le saqué el ángel A la cagada De la Shein Cuidado con el baiteo Sigue el Grazy Maquiar ¿Qué hace? ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó en maquiar? No, no, no Hay, no, no Ya está, marido Madres Ya está, ya está Cagamos, cagamos Cagamos Se va Oh Oh, free kill Maté al Echo Algo es algo Bien, bien, bien Bien Matelón 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 Está lejos Está lejos, está lejos Esa Shein Tiene que morir Tiene como 50 kilos La cagada Fractal nutricionista del orto Debería ir la mierda Se va a morir No, no le pego suficiente Dale Ay, Dios Sáquemelo de encima José Fala No, no, no A ver si me escapo por aquí Sabía que venía No No Se muere No Pensé que no tenía la culo La concha La desesperación El act mental Se muere el fight Se muere Chau, cagamos Cagamos, cagamos Mientras los niños tiran ahí No, espero que nadie tire TP ¿Cuántos vivos son? Tres vivos Bueno, Caín ya puede depender No puedo creer en Varus No entiendo Legolas Pero Pero Legolas La popis tabazona Pero Pero Legolas La popis tabazona Vas a cagar Shein Ya fue mi afrego No Ya fue mi afrego No 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 puede No puede No puede No puede La perdimos La perdimos La perdimos Yo les dije Era un tim de mierda Cagamos en cualquier momento La mufe Porque soy mufasa Ay, la puta madre, la puta madre La ganan, la ganan, la ganan Y bueno, así como se pierde Con estos chupapijas del orto Eso, eso, Lurgo, Lurgo No, ya fue, cagamos, cagamos, cagamos Buena, fast Buena, papá Se puso la mochila en los hombros de la mierda Se muere Lurgo Freque Tenemos vida, tenemos vida Tenemos vida, decir que no estoy yo Con mi ulti, si no le rompía el ulti Todo el, si, si, el ulti No le rompía a la shin No lo llegan, no lo alcanzan Ay, si tira el TP, cagan Eso me dicen todas, dice Frey ¿A qué se refiere? Casi una horra de partida Yo, yo la verdad No sé qué hacer, no sé si quedarme aquí A vigilar, por si el caín Tira el TP o el Lurgo Mira que la ganan, eh No, 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 ay Ay, si me tiró para la mierda el S.M.I.E. La matan, la matan La matan La matan Alashin, Alashin, Alashin Va a venir, Alashin Pégale Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver, a ver si avanzamos Somos, estamos todos vivos contra tres No, ay, el TP, el TP, el TP Decí que está el Varus Está el Grace El Echo Tiro el TP No, ay, si No, quiero ver, no, quiero ver Quiero super bien Grace, bien, papá Bien Se podía decir que por primera vez tengo vida Una puta madre A ver si la ganamos, la ganamos No sé, quiero que acabe esto Quiero que acabe esto Se muere el Lurgo Freke Vamos que la ganamos Vamos que la ganamos La ganamos La ganamos Yes Uy, pero la puta madre No doy más 12, 11, 24 asistencias Por uno con el Egolas Que fue el que supo, la verdad Pero murió 15 veces 23, 12, 23 el Rice 11, 9, 14 el Grace El Vladimir 11, 18, 18, 23 O sea, murieron la banda, eh Por poco fui yo el que menos murió Y del otro team Niñe Ah, bueno Mira el Caín 18, 22 veces murió El Caín 16 el Lurgo Fue un festival ¡Puchas esto! Fue un festival De viva la pepa Por eso me encanta este héroe ¡Papá! O sea, mira como salimos 78 A 109 78 A 65 O sea 143 kills Si no me fallo Mi memoria Pitagoreana De las matemáticas Pero, pero 99 FPS Mira, estaba el eco No, terrible Decible partida Fue contra épica ¡Papá! No, no tengo nada que decir Mi team Era un buen team El team enemigo Se la mandaba Pero fue una gran partida Eso fue lo importante Hubo un choque ahí O sea, se hicimos verga Entre todos ¡Papá! Fue un festival de pocha Completo Una partida que tuvo Que fue digna de todo Tuvo toda clase de emociones Casi la ganamos Después casi la perdimos Después casi la ganamos Y así estamos toda la hora Firmándola así como esclavos En la isla de Tiger O sea Best partida en the world Verga Hace mucho Que no tiene una partida Tan así Tan sufrida La concha No sé por qué Siempre sufriré En cada partida Y ni que hablar De las activas O sea El último O sea Mierda de las activas Dije Si no lo voy a hacer ¿Para qué mierda? Tengo la que había vendido Por el eco El eco deluden Entonces yo le partí de ahí No piensen en criticarme Chupa pija Porque ya saben Que lo anoto en un papel higiénico Y me paso por culo Sus comentarios Por supuesto Los haters O sea O sea Mi canal no van a aprender A jugar Verga Eso tienen que aprender Ustedes chiquitas Hijos de mil puta Para eso hay otros canales Pero en el mío no En el mío hay festival de pollas Hay emociones por doquier Pija aquí Pija allá Pija aquí Pija te voy a dar Eso no lo tenías Así te voy a hacer la cola A tu hermana también Así a vos te digo ¡Bum! Esto fue todo el psicodip ¡Se espiné! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.